En este caso, bueno, el día de ayer se procedió a la clausura preventiva de un geriátrico ubicado en calle Teniente Ibáñez, en el cual se trató de una inspección conjunta, acudieron diferentes áreas del municipio, y bueno, la clausura preventiva implica el no ingreso de nuevos adultos mayores, pero sin desalojo, y bueno, la necesidad urgente, digamos, de que se acoplen a todas las disposiciones nacionales, provinciales y locales en materia de higiene, seguridad, gestión de residuos y demás. Este es el tercer geriátrico en pocos días, ¿los tres fueron por la misma situación? En realidad se va haciendo un rastrillaje muy puntual, como por ahí he comentado, nosotros desde esta dependencia y bueno, también desde otras dependencias municipales se hacen inspecciones que son anunciadas o consensuadas con el contribuyente y otras inspecciones que cuando la ocasión amerita son de oficio, sin aviso. En este caso nosotros entendimos que todo este tipo de actuaciones por el carácter debían ser de oficio, entonces desde fines de julio estamos haciendo este tipo de intervenciones. Encontrándonos con diferentes grados de incumplimiento y cada grado de incumplimiento implica una actuación diferente por parte de esta dependencia o si es una intervención conjunta como fue el caso ayer de cada dependencia municipal en su ámbito de contralor y su jurisdicción. Nosotros hemos hecho unas 10 notificaciones más o menos en este periodo, también unas 10, 12 actas y bueno, clausuras preventivas, como bien decíamos, tres, lo que denota sin duda grado importante de incumplimiento en términos generales de la mayoría de los establecimientos generadores de residuos biopatogénicos y particularmente geriátricos, como decía.